¿Cómo estás Ariel? Muy buenos días, saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos Abel, muy amable. Primero, me gustaría conocer tu opinión, esto que plantea Patricia Bullrich, de que finalmente Juan Schiaretti se baje de sus pretensiones para ser presidente. Mirá, es una pretensión de Patricia Bullrich. Nosotros lo que hemos armado es un peronismo federal, con una propuesta extremadamente productiva, y no nos vamos a bajar de ese canal. Has escuchado a los precandidatos de Juan Schiaretti, como al mismo Juan o a Randazzo, que en ningún momento hemos apoyado a la grieta, ni hemos insultado a nadie, y todo lo nuestro ha sido una propuesta que no va a ser para hoy, en estas elecciones, sino que es una propuesta para todo el futuro de la República Argentina. Por esa misma razón, la figura de Juan Schiaretti va a ser candidato a presidente, y nosotros lo vamos a acompañar en la provincia de Misiones. Abel, ¿vos descartás que se baje Schiaretti de acá a la General? Hoy estoy viajando un ratito a Buenos Aires para el lanzamiento nacional de Juan Schiaretti como candidato a presidente de la Nación. ¿Y cómo queda en la provincia de Misiones la campaña? ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Vamos a acompañar fuertemente, vuelvo a repetirte, Juan, somos conscientes, es difícil que llegue a ser presidente de la Nación, pero lo que no es difícil, que sea el punto de partida de un movimiento político que apoye y fundamente todas sus bases en una reactivación económica real, previsible, como lo dice Juan permanentemente, un país normal. No hay mucho para decir. ¿Cómo ves, digo, a usted les ha ido, Abel, realmente muy bien, digo, casi, si bien no superaron el 1,5 que se exige, sacaron casi 9.000 votos. ¿Cómo quedó el armado a nivel provincial? ¿Y qué se viene ahora? Porque ahora tienen que militar con una boleta que es solamente la de Schiaretti. Mirá, nosotros vamos a trabajar muy fuerte, pero muy, muy, muy fuerte, para el beneficio de todos los misioneros. Nosotros vamos a trabajar con la cabeza de Juan Schiaretti, candidato a presidente de la Nación, con Randazzo, y la verdad que me gustaría, ya que tenemos un respaldo muy grande en las elecciones democráticas, hay que respetar el voto de la gente, tenemos un gobierno que ha sido electo para los próximos cuatro años, y en este desorden absoluto político que está viviendo la República Argentina, estoy convencido que la provincia de Misiones necesita una representatividad del gobierno a nivel nacional. Y esto lo digo como ciudadano, ¿no? Como Abel Mote. Yo en lo particular voy a votar a Juan Manuel Schiaretti, porque es el nacimiento de un nuevo movimiento político a nivel nacional, federal, que incluye a todos, que no deja a nadie afuera, que no avala la grieta, pero a nivel legisladores voy a votar a los legisladores que lo acompañan a Massa. A Massa no, porque no coincido absolutamente en nada con sus criterios políticos. Pero a los legisladores de la provincia de Misiones, que son de la renovación, donde nosotros no tenemos grietas, los voy a apoyar, porque lo que quiero es que el gobierno provincial tenga una fortaleza a nivel nacional para negociar en pos del beneficio de todos los misioneros. A ver, ahí me estás dando un título importantísimo, Abel. Vos me estás diciendo que esto ya está definido con el equipo de trabajo de Hacemos por Nuestro País Misiones. Ustedes, a nivel nacional, votan a Schiaretti, pero a nivel provincial, a Bancic y a Arce, que son los candidatos, los cabezas de lista, la lista del Frente Renovador. El voto no se le puede obligar a nadie. El voto es libre y democrático. Por eso te dije en primera persona, yo voy a votar a Schiaretti con la boleta de los diputados y senadores de la renovación. Lo voy a votar porque en este desorden político que existe la provincia de Misiones, el gobierno de la provincia de Misiones necesita legisladores a nivel nacional para negociar en pos del beneficio de los misioneros. No podemos seguir mandando lo que se le llama acá oposición, en lo cual yo no creo. Yo creo que un diputado, un senador, tiene que ser sí o sí constructor del beneficio de todos los misioneros. Esto mañana te lo voy a confirmar. Cuando estoy de vuelta acá de Buenos Aires, te voy a decir, el equipo de Schiaretti en la provincia de Misiones va o no va a acompañar. A nivel personal, como precandidato a diputado, como una persona que conduce un espacio, yo voy a votar a los diputados y senadores de la renovación en las próximas elecciones y te dije cuál es la razón. Ahora, a ver, ¿pudiste hablar ya con parte de tu...? Yo conozco la manera con la que trabajás y esta, evidentemente, no es una declaración antojadiza. Me imagino que ya hay una charla previa con el grupo de trabajo. ¿Podés adelantar algo? Sí, sí, cómo que no. Hay muchos del grupo de trabajo que coinciden en el planteo que estoy haciendo yo a nivel personal y lo han aceptado. Pues sucede que hoy se larga a nivel nacional la estructura y lo queremos hablar con Juan a ver si la estructura de Juan Schiaretti coincide o nos libera de que actuemos políticamente en campaña bajo este criterio. Consideraría de que sí, ya que lo ha planteado Juan, de que las grietas no existen. En la provincia de Misiones no tenemos candidatos a senadores y diputados, por lo tanto, tenemos que optar para que la provincia de Misiones esté representada a nivel nacional. Y estoy convencido de que el gobierno de la provincia de Misiones necesita sus representantes a nivel nacional. Bueno, dato importantísimo, un título, creo que es uno de los títulos políticos del día. Abel, te liberamos, gracias por atendernos como siempre y te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, Ariel, que tengas un hermoso día. Gracias, igualmente. Gracias. Somos opinión responsable. Para nosotros, el contexto es lo que importa. Bueno, llegó el primer dato del día. Sí. Título...